Samuel, el profeta Samuel, es un hombre enormemente interesante. Con él se cierra una etapa del pueblo de Dios, la etapa de los llamados jueces. Estos jueces no es que tuvieran juzgados como tales, ni que tuvieran que estudiar muchos códigos, sino que más bien eran como jefes que de un modo espontáneo aparecía en el pueblo de Dios. Y estos jueces tenían como una presencia, como una fuerza y como una luz de Dios para lograr varias cosas. Por ejemplo, para darle cierta unidad al pueblo, para enfrentarse a los enemigos, que eran, usando un término general, los filisteos, es decir, los habitantes de Palestina, y también para resolver los asuntos internos, por ejemplo, las disputas que se presentaban entre unos y otros israelitas. Es decir, eran como unos gobernantes sin título, sin cetro y sin corona, que Dios hacía surgir. Al principio no se notaba si era como impulso de la persona o gusto de la persona o era elección de Dios. Pero, a través de los acontecimientos, los distintos jueces fueron mostrando, fueron, por decirlo así, fueron acreditándose ante el pueblo de Dios por los resultados que presentaban. Como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Pero, tampoco debemos canonizar a estos jueces. Indudablemente, Dios actuaba a través de ellos en momentos específicos. Incluso la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, los sacudía. El Espíritu de Dios los ponía en movimiento. Era como la fuerza, como la energía de ellos. Pero, eso no significa que ese Espíritu, que esa unción del Espíritu, permaneciera en ellos hasta el punto de hacerlos virtuosos y santos. De hecho, encontramos bastantes imperfecciones. Jefté sacrificó a su propia hija. Y era una cosa que estaba prohibida por Dios. Sansón se enamoró de una filistea llamada Dalila. Y ya sabemos la cantidad de barbaridades que se siguieron de ahí. En todo caso, esa etapa de los jueces, es una etapa como de transición, que va desde la llegada de los hebreos a la tierra prometida, hasta este tiempo del profeta Samuel. Samuel también era un juez, pero Samuel recibió un llamado especialísimo. La vida misma de Samuel fue un regalo, como lo hemos escuchado en esta semana. Samuel fue hijo de una mujer que no podía quedar embarazada. Esa mujer se llamaba Ana. Y entonces Samuel, desde el principio de su vida, vino a tener como un sello muy especial de Dios. Pero ahora, en el pasaje de hoy, en la primera lectura de hoy del capítulo octavo del primer libro de Samuel, encontramos algo. Y es que el pueblo empieza a pedir un rey. Es decir, Dios los había liberado a través de ese mecanismo, vamos a decir, a través de ese mecanismo de los jueces. Dios los había liberado de sus enemigos. Pero ellos como que querían algo más estable. Y Samuel se da cuenta del peligro que está ahí, del peligro que se esconde en eso de darle tanto poder y de un modo tan permanente a una persona. Pero el pueblo es obstinado. Ese mismo pueblo que se había revelado tantas veces en el desierto, se había revelado contra Dios, pues aquí vuelve a revelarse. Y el pueblo quiere de todas maneras un rey. Y así se va a abrir un tiempo nuevo. El tiempo de los reyes. Y ahí vamos a encontrar a un primer personaje que es Saúl. Y luego a David. Fíjate cómo esta historia nos va conduciendo, nos va llevando para que descubramos qué quiere decir Mesías. Y finalmente, y es lo más importante, para que sepamos algo más de Jesús. Gracias.